Lo que buscan son compañías que trabajen de una manera diferente, que apuesten por la tecnología, compañías que hagan cosas por el entorno, es decir, que se atrevan a hacer acciones sociales, proteger el medio ambiente, es decir, compañías que generen otros valores, porque ya el ser una gran marca de siempre no es suficiente para conquistar a los jóvenes Z. Nos siguen saliendo dos aspectos que siempre han salido, que son la calidad y son el precio, el precio por delante de la calidad, al final una buena relación calidad-precio, pero aparecen dos cosas que antes no estaban, es decir, una que aparece es la inmediatez, tienes que trabajar con él en la inmediatez, en el aquí y en el ahora, y además nos aparece otra cuarta variable muy interesante, que es todo lo que tiene que ver con sostenibilidad. Estos jóvenes Z se preocupan mucho porque hay que cambiar el entorno realmente, y les piden a las marcas que ellas lideren precisamente ese cambio. Su reto realmente es cómo elaborar estrategias que les permitan llegar a cada uno de los diferentes públicos clientes, y cómo elaborar estrategias que les permitan generar engagement con cada uno de sus colaboradores empleados, que son y que pertenecen a diferentes generaciones. Tiene que trabajar la manera en la que se imparten las formaciones, es decir, ya no son grandes charlas teóricas, grandes clases magistrales, tienes que aprender a adaptarte a otro tipo de, a otra manera de hacer las cosas, e incluso a otra manera de formar, formar en comportamientos, en habilidades, etc. Es decir, claro que hay un gran reto por delante. Tenemos que aprovechar lo mejor de cada una de las generaciones, porque cada una de las generaciones, si las miramos de manera independiente, tenemos atributos muy positivos, y tenemos que sacar lo mejor de cada uno y aprender a convivir, y que a partir de ahora los equipos tienen que ser multidisciplinares, la forma de trabajar tiene que ser conjunta, es decir, es simplemente convivir y compartir y comprenderse. Hoy en día no se trata de ser la mejor empresa del mundo, sino la mejor empresa para el mundo. La frase concretamente era de Paula Lukic.